Muy buenas tardes, público presente. El día de hoy, jueves, en el segundo ciclo de conferencias Eduardo de Javich, se lanzará el Premio Proyecta Uni, tercera edición, Atrévete, Innova e Impacta el Mundo. El Premio Proyecta Uni es un proyecto organizado por Proyecta Uni y por el Centro de Extensión y Proyección Social CEPS Uni, a quien agradecemos profundamente por el apoyo incondicional a lo largo de todo este proyecto. El Premio Proyecta Uni consta de dos concursos, un concurso de proyectos dirigido a la comunidad universitaria de la Uni y un concurso de papers dirigido a toda la comunidad pregrado a nivel mundial. El Premio Proyecta Uni busca incentivar lo que es la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, a nivel pregrado, como mencioné anteriormente. En esta oportunidad tendremos como expositor principal al ingeniero Walter Sánchez Moina, que recientemente ha sido valorado en Suiza por su aporte a la ciencia con la creación de dos softwares que permiten ganar precisión en el desarrollo de proyectos orientados a ampliar la red eléctrica, lo que revolucionará la ingeniería. El Premio Era a la Calidad Internacional del Siglo, de manos de la Business Initiative Directions Group 1, reconoce los aportes de personas naturales y jurídicas en el fortalecimiento de la ciencia y tecnología. Por parte del director del Centro de Excesión y Provisión Social de la Uni, CEPS Uni, el Magister Ingeniero Sergio Cuentas Vargas. Fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. Y primero en el lugar quiero darles la más cordial bienvenida a todos los asistentes en nombre del CEPS, actualmente en pleno proceso de transformación en Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la Uni. Como parte de la Uni, como parte de lo cual son las conferencias de Ciclo Eduardo de Javich que se vienen realizando desde el año pasado y que en esta oportunidad van a servir para presentar la inauguración, el inicio del concurso Proyecta Uni, que es un producto de los estudiantes de la Uni, del grupo Proyecta Uni. Como ya ha manifestado, quien ha hecho la presentación, se trata de proyectos de investigación e innovación. Y en esta ocasión, más bien como tema que pertenece a las conferencias, la oportunidad de presentar al expositor Walter Sánchez Moina, que yo ya después de lo que ha señalado, también quien ha hecho la presentación, he hecho aportes importantes que han sido premiados en términos de la posibilidad de potenciar el desarrollo de las redes eléctricas. Creo que lo que hay que enfatizar es que eso debe servir de ejemplo y estímulo para los estudiantes de Proyecta Uni y para todos los estudiantes de la Uni. Creo que es un ejemplo que puede servir de paradigma que oriente la actividad, la organización, la administración de los tiempos y el enfoque que deben tener los estudiantes de la universidad, a fin también de llegar a contribuciones altas de ese nivel. Creo que este ejemplo muestra esa posibilidad. Entonces, sin otro particular, le reitero nuestra más cordial bienvenida y creo que en el programa pasaremos a escuchar al expositor. Gracias. Doctor Cuentas, buenas tardes. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecerles la invitación que han tenido, bueno, tan importante, sobre todo en la uni, que es mi alma mater. Yo salí de la universidad hace casi 25 años. Volví a hacer el año 2004 para hacer la segunda carrera y volví a salir el 2007. Desde entonces vengo esporádicamente cuando me invitan a algunas charlas para hacer temas de líneas de transmisión en la facultad y esta es una de las charlas más importantes que me han invitado. Yo quiero hacer cierta referencia a lo que se está comentando estos días, del premio que hemos obtenido recientemente en Suiza. Y eso está fundamentalmente basado en las tecnologías que son innovaciones tecnológicas que se desarrollaron en el Perú. Y esa es la gran, digo, la gran ventaja porque se ha hecho acá y se ha llevado al mundo. Entonces se habla de esta herramienta que se llama DLTCAT. Esto es un software para desarrollar la simulación del comportamiento de las líneas de transmisión sobre el terreno. Ese trabajo se tiene que hacer de todas maneras antes de la construcción. Es un trabajo de ingeniería. Pero el tema es que para hacer este cálculo de la catenaria hay que resolver las ecuaciones de la catenaria, las ecuaciones exactas. ¿Cómo lo hacían antes? Pues se resolvía porque las líneas se construían hace mucho tiempo. Entonces, así como resolvíamos los cálculos con reglas y después con la calculadora y después con la computadora, también esto se resolvía. Resolvían con calculadora, después con las reglas, entonces hacían carap las catenarias aproximadas utilizando métodos de cálculos aproximados. Nosotros lo que hemos hecho es un software que automatiza el cálculo de la catenaria en todas las condiciones ambientales que pudieran suceder en la línea y los efectos que eso produce sobre las torres. Eso es el DLT-CAD. Este es el direct, esta es la otra herramienta que llamamos software de diseño de redes eléctricas de distribución. Todos han visto seguramente los postes que van por las vías públicas de media tensión, luego los cables de baja tensión, el alumbrado. Bien, pues para colocar esos postes, como en todo el proyecto de ingeniería, hay que hacer un cálculo, hay que definir cuál es la posición más adecuada y hay que determinar el tipo de conductor y cuál es el tipo de conductor que permita que a la puerta de la casa llegue la tensión en el nivel de tensión adecuado, el voltaje normalizado. Entonces, ese análisis se tiene que desarrollar en todo el proyecto de manera automática. Bueno, eso lo hacemos automático. Antes lo hacían dibujando manualmente, elemento por elemento. Entonces, esas son las herramientas que les voy a tratar de ampliarles luego. Hemos hecho otras herramientas también, como este de acá, que es el DIMSEL, que bueno, no se ha comentado mucho porque esta es una aplicación más local para el Perú. Bueno, nosotros empezamos a trabajar el año 2000 en Aves Ingenieros y Libros. Les voy a tratar de contar un poquito la experiencia empresarial y cómo nace todo esto, porque entiendo yo que aquí estamos hablando del premio Proyecta UNE que promueve la innovación tecnológica y un concurso en lo que van a participar seguramente muchos de ustedes. Entonces, quiero mostrarles un poco de qué se trata y qué es lo que nosotros hemos hecho para que les sirva de repente un poco de referencia. Para nosotros llegar a esto, a estos países, bueno, que es lo que nosotros tenemos como llegada actualmente, pues eso no llega gratis. Se hace, lo hemos iniciado en el año 2009. ¿Qué significa eso? Visitar a cada país, empresas, colegios profesionales, universidades, hacer charlas técnicas, conversatorios, ver cómo trabajan ellos, hacer convenios internacionales. Y, entonces, esa gestión internacional nos permite a nosotros conocer cómo trabajan en ese país en el sector eléctrico. Yo puedo trabajar en el Perú y hacer diseños para una tensión de baja de 220 voltios. En Ecuador es 120, en Colombia 110, en Brasil es 127. Entonces, las cosas varían. Entonces, hay que conocer eso para que si la herramienta que quiero hacer se adapte a ellos, saber cómo lo voy a hacer. Entonces, eso es gestión internacional, que es un trabajo que hemos desarrollado muy dinámicamente durante los últimos ocho años. Ese trabajo, como todos ustedes ya se han enterado, ha sido reconocido recientemente con el premio Centro Internacional Quality Award en Ginebra, Suiza, que es un premio que reconoce la excelencia, el liderazgo y la calidad en innovación tecnológica a nivel mundial. Entonces, acá participan países de todo el mundo. Lógicamente, muchos han escuchado de esto, pero esto no llega, esta es una foto de hoy día. Nosotros ya venimos trabajando desde mucho antes. Esto, por ejemplo, es un premio que hemos obtenido el año 2007 en Cartagena de Indias, Colombia, el plan premio a nivel latinoamérica a la innovación tecnológica. Este es otro premio que nos entregaron a la excelencia, gerencia y gestión de calidad, el año 2017. Entonces, entregado por CONCITEC. Un premio para exportar servicios, otorgado por PROMPERÚ, trofeo de oro fichet de América, entregado por la Federación Internacional de Periodistas. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles? La foto de hoy día no es porque salió hoy día la foto. Ustedes cuando quieren llegar a un lugar, tienen que caminar todo el trecho, que significa llegar a ese lugar con todas las dificultades que eso puede significar. En el trancurso, seguramente van a obtener, pues, algunos beneficios, van a obtener algunas mejoras, van a obtener algunos premios. Ese es el recorrido del camino que uno tiene que hacer para llegar a la cima o al punto donde hemos llegado. Quiero expresarles, eso quería ser una introducción, quiero mostrarles un poquito más acerca de las herramientas. Esta es la herramienta de diseño de redes eléctricas. Vamos a primero hablar de líneas de transmisión. Esta presentación fue elaborado para el Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Ramas Afines en 2017, Medellín, Colombia. Este es el Congreso Panamericano, el Congreso más importante a nivel de América en el sector eléctrico y mecánico-eléctrico. Participan todos los países de América. Y Perú es miembro de eso. Entonces, el año 2009 empezamos participando a raíz de un concurso que ganamos en el CONIMERA, Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que nos dio el pase para ir al COPIMERA. Desde entonces, nosotros participamos ahí todos los COPIMERA que se desarrollan cada dos años. Hablábamos dos días. Yo puedo tener líneas, torres de este tipo y lo que hace es simular el comportamiento de los conductores en distintas condiciones ambientales. Cuando se contrae el cable, genera carga mecánica en los extremos. Eso genera carga sobre la torre. Entonces, hay que verificar si la torre va a trabajar bien. Bueno, acá estamos hablando de estudiantes de ingeniería. Entonces, sabemos los términos que estoy hablando, ¿verdad? Cuando el conductor se dilata, cae el cable, entonces puede producir problemas de distancia en el nivel del suelo o a otros elementos, una carretera, un río, una casa, etc. Entonces, todo eso uno tiene que analizar cuando hace ingeniería de líneas de transmisión. Y las líneas pueden ser de distintos modelos. Por ejemplo, esta es una torre. Estas imágenes que les muestro son imágenes reales. Esta torre es una foto que tomamos en Italia. Es una torre en España. Esta torre es en el país más importante. Perú, España, Brasil, una corriente continua. Si hay algún estudiante de ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica, seguro sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Líneas de distribución en distribución 23 kilovoltios. Este es el proyecto, los proyectos que típicamente desarrolla el Ministerio de Energía y Minas a nivel nacional para llevar energía a los pueblos rurales, a las zonas rurales, con normas de la Dirección General de Electricidad. Igual 24 kilovoltios y así sucesivamente. Esos son los modelos de líneas que uno puede trabajar. Se desclasifican en varios grupos. Entonces, niveles tan bajos como son la distribución, subtransmisión o niveles de tensión muy altos como son la transmisión o delta tensión. Cualquier proyecto de ese tipo, lo que consiste es en que tengo que evaluar el comportamiento del cable en distintas condiciones ambientales. El cable, el conductor, tiene sus propias características y eso es lo que tenemos que analizar sobre un perfil topográfico. Eso es fundamentalmente lo que hace esta herramienta. Obviamente hay muchos cálculos asociados y todo eso se tiene que desarrollar. Entonces, el software cuando hace el análisis, evalúa y verifica si hay problemas, genera una alarma, una alarma gráfica que me da un mensaje de tipo de error. Una de las ventajas que se han incorporado en las últimas versiones de estos productos es que puede adaptarse a cualquier país precisamente por lo que les comenté hace un momento. Se ha evaluado cómo trabaja en cada país, en función a eso se han creado bases de datos que permiten cargar datos de materiales de acuerdo a cada país. Esa es una de las grandes ventajas que hemos logrado con esta nueva herramienta. No les voy a hablar mucho de esto porque no es el caso, quiero darles una idea general. Esto puede ser el perfil del terreno, de una línea. Entonces, uno hace el levantamiento topográfico en coordenadas UTM o XYZ y calcula el perfil. Eso lo hace el software automáticamente y sobre eso uno tiene que definir los elementos que va a emplear. Las torres, que pueden ser distintas configuraciones, los tipos de conductores, las condiciones de diseño. Las torres, que van de Lima a Huancayo, vamos por Chosica, hay una condición ambiental, vamos subiendo la temperatura baja. En la zona más alta hay más viento, hay más temperatura baja. Cuando vamos a Huancayo las condiciones son distintas, en cada lugar el viento es distinto. Entonces, cuando uno analiza líneas de transmisión, tiene que definir las condiciones ambientales de las zonas por donde pasa el proyecto. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las torres y los conductores dependen básicamente de las condiciones ambientales. Eso es precisamente lo que hay que analizar. Y eso es lo que tenemos que hacer con el software. El análisis matemático aquí no es muy complejo. Básicamente se trata de resolver la ecuación de la catenaria. La ecuación de la catenaria en el método más simple es la ecuación de la parábola. Hay otros métodos más simplificados. Entonces, la idea es resolver esto con la ecuación exacta. Eso es lo que hace el software automáticamente. Para resolver esto mediante el método manual, si yo tengo que analizar 5 casos para 200 torres, que son 200 vanos, pues tengo que hacer cálculo de elemento por elemento. Si lo hago manualmente, me puedo demorar un mes, dos meses. La idea es que el software haga todo automáticamente, instantáneamente. Eso es lo que hace esta herramienta. Resuelve esto instantáneamente para cada condición, para todos los vanos del proyecto. Y finalmente, yo tengo el diseño de esta manera. Tengo el perfil, las estructuras y los conductores colocados sobre las estructuras, evaluando el comportamiento de la línea en todo el proyecto. Una vez que yo termino, me tiene que sacar los reportes finales de cálculos y los planos. Estos son los planos que uno tiene que entregar. Si uno lo dibuja en AutoCAD con un cálculo, pues pueden demorarle mucho tiempo. El software hace automáticamente todo el cálculo y la línea. Hace el corte y me genera el plano y en formato listo para impresión y lo exporta a formato de XF para AutoCAD. Eso es lo que hace esta herramienta. Esta es la otra herramienta, el DirectCAD. Aquí estamos hablando de hacer electrificación sobre una localidad, sobre un pueblo, una ciudad, en general, una zona donde hay viviendas a las que tenemos que alimentar con energía eléctrica. Entonces, hablamos de media tensión y la baja tensión, que son los cables que van en la parte inferior. De hecho, eso se han visto en muchos lugares. Pueden ser de distintos modelos, porque cada país tiene tendencia a usar distintos tipos de instalaciones. Todo esto, como les decía, está basado en la experiencia internacional. Este es un resumen de normas técnicas que hemos logrado nosotros captar en distintos países. No son todos, cada país tiene variaciones. Y este es más o menos un resumen de cómo trabaja cada país. Por ejemplo, en el Perú trabajamos con un nivel de tensión monofásico, 220 voltios. En Ecuador, 120 voltios. En Bolivia, 231. En Brasil, hay 220, 227 y distintos valores. Ese conocimiento obtenemos llegando al lugar, llegando a cada país, informándoles del sector. Es parte del trabajo. Y cuando vamos a hacer un diseño, necesitamos saber dónde vamos a hacer el trabajo. Seguramente ustedes han visto en muchos lugares, pueblo típico de la sierra peruana. Puede ser de la costa, puede ser de la selva, que es un pueblo. Entonces, acá tenemos las casas muy pegaditas. Por lo tanto, primero yo tengo que obtener el catastro, o sea, el dibujo catastral de la ubicación de cargas. Ese trabajo se hace en campos. Parte del levantamiento de información. Se dibuja en AutoCAD y ese plano dibujado se carga al software. Y en el software, una vez que tengo los dibujos, se hace todo el diseño del recorrido de los circuitos, agregando todos los elementos que corresponden, retenidas, puestas a tierra, luminarias, conexiones domiciliarias. Y todo eso el software lo hace de manera automatizada. Y haciendo cálculos eléctricos paralelamente. Este es el caso típico de una zona rural. Muchos de ustedes seguramente conocen zonas rurales, han viajado, han pasado por ahí, o han vivido por ahí. Entonces, acá tenemos, perdón, casas. Acá hay una casa, acá hay otra casa, acá hay otra casa, y así sucesivamente. Entonces, acá básicamente necesitamos tomar la coordenada de donde está ubicado cada casa. Al software, el software automáticamente ubica la ubicación de las casas y sobre eso desarrolla el recorrido de los circuitos y coloca las alimentaciones. Y va calculando si las tensiones que llegan a cada casa están dentro del rango establecido. Eso es básicamente lo que es el software. Y esto es zona rural típica, ¿cierto? Hay una casa, acá hay dos casas, pero es de una sola persona, acá también hay dos casas. Esta casa, por si acaso, es mi casa. Es mi casa, no me creen. Esta es mi casa. Bueno, era mi casa, sigue siendo mi casa. Lo que pasa es que ya se está cayendo. Lo que pasa es que yo nací ahí. Sabía que me iban a preguntar eso. Sí, y esto está más o menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en Apurímac, de Abancay. Bueno, en mi tiempo, cuando yo vine, me vine a Lima a los 11 años. Tenía que viajar un día en caballo de aquí hasta la ciudad más cercana. De ahí tomaba un camión a Abancay un día. Y de Abancay a Lima, ya más o menos era dos días y medio de viaje en bus. Ahora ya llega a carretera, pero es una zona bastante alejada, se llama Limacpuc. Jamás ustedes han escuchado ese nombre. Entonces, esta es una zona rural, quechua hablante. Yo hablaba quechua hasta los 6 años. Bueno, todavía hablo quechua, lo que pasa es que hasta los 6 años solo hablaba quechua porque no conocía otro idioma. Es mi lengua materna. Y a los 6 años me obligaron a hablar español. Porque el sistema educativo en esa época era así. Porque ya vas a la escuela y te obligaban a hablar español y te decían que lo que hablabas estaba mal. Se llamaba de muchos años en el país y eso ha originado que muchos tengamos que perder la identidad cultural, nuestras raíces. En los últimos años ha cambiado el sistema. Ahora tenemos la educación bilingüe intercultural. Pero lastimosamente, acá en mi pueblo, el 50% ya no quiere hablar quechua actualmente. Hablan español. Les da vergüenza. Eso es perder identidad. Cuando uno pierde su identidad, es como perder el piso. No sabes dónde estás parado. Y si no sabes dónde estás parado, no sabes a dónde vas a ir. Porque emocionalmente eso determina el comportamiento humano. Entonces, uno tiene que saber de dónde viene y a dónde va. Es una de las cosas que a mí me gustaría darles como experiencia. A mí me pasa eso. Yo cuando voy acá me siento que estoy en mi tierra. Ese es mi pueblo, mi casa. Yo vengo de ahí. Y para mí, yo soy dueño del mundo porque de ahí miro todos los seres alrededor. En cambio acá, pues en Lima, en la ciudad, ustedes tienen un cuarto y solo miran cuatro paredes. Bueno, los que han nacido aquí, ese es su mundo. Para ellos ese es su mundo. Está bien, perfecto. Y no digo que esté mal o bien. Pero uno tiene que saber de dónde proviene para saber a dónde va. Y cuando vayan a algún lugar lejano, tienen que saber de dónde vienen para que ustedes se sientan cómodos con lo que hacen. Bueno. Entonces, aquí cuando se hace el diseño, se levanta el catástrofe, o sea, el dibujo catastral o el dibujo desde coordenadas X y Z, se carga el software y el software hace las conexiones a todos los domicilios, calcula si es que el voltaje de cada casa está llegando adecuadamente y si tiene problemas, genera alarmas gráficas. Entonces, el diseñador sabe que acá hay problemas y tiene que tomar algún tipo de acción para resolver el problema. Y así hay otros tipos de alarmas. Entonces, la ventaja de esta herramienta es que yo puedo diseñar con esto, este proyecto, pues en dos horas seguramente. Si lo hago dibujando en AutoCAD, solo dibujando cada palito, cada número, me voy a pasar dos, tres días, porque puede ser un trabajo muy complicado. Y luego, luego hablamos de otros temas. Y luego, pues hace el diseño automático de todos los circuitos, hace el análisis, hace los reportes de los cálculos, calle de tensión, balance de cargas, lista de materiales y finalmente genera los planos que necesito para trabajar en campo, para hacer la construcción, o sea, los planos para construcción de la obra misma. Eso es en resumen lo que hacen estas dos herramientas. Bueno, lo demás es un tema adicional. Bueno, entonces yo les decía que esto desarrollamos nosotros desde el año 2004. ¿Cómo empieza nuestra experiencia? El año 93, yo egresaba de la universidad, como muchos de ustedes, 63, 92, con los cursos de laboratorio, habíamos hecho una tarjeta de adquisición de datos. Las tarjetas electrónicas, ¿no? Conversión análogo-digital. En esa época las computadoras eran escasas todavía en el Perú. Entonces, hicimos una tarjeta que digitalizaba una señal de 5 voltios en señal alterna y lo transmitía por el puerto RS-232, que no sé si existe ya ahora, al computador. Y en el computador uno hacía un software y analizaba la señal eléctrica. Entonces, la señal eléctrica puede ser cualquier señal, porque en el mundo todo es señal eléctrica. Podría ser, pues, digamos, vibraciones de un motor. Puede ser los palpidos del corazón, que ahora hay equipos muy sofisticados. Podrían ser, pues, esas rayas que ustedes han visto seguramente en otros lugares, en un papel largo, cuando hacen pruebas de esfuerzos o pruebas de radioactividad, son señales eléctricas. Cualquiera de esas señales se podía capturar, llevar al computador y hacer el análisis. Ese fue un trabajo de laboratorio que lo desarrollamos entre tres amigos. Bueno, yo estaba de colado porque ellos eran los principales. Entonces, cuando terminamos la universidad, obviamente, como yo estaba de colado, tenía que apartarme. Y me invitan a participar en un concurso como el que ustedes están ahorita comentando. En esa época nace CONEIMER, el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, que hasta ahora existe y que está promovido por estudiantes como lo están haciendo ustedes ahora. Participamos en ese concurso, nos dan un premio, fue un usaje en Cusco. Luego participamos en el primer congreso de Intercon, que todavía existe hasta ahora. También nos dan un premio ahí. Y a raíz de eso, existía en la UNI, lo que se llama UNITEC, no creo que ya no existe. UNITEC promovía el desarrollo de innovaciones y proyectos que desarrollaban estudiantes en la UNI. Y lo financiaba la universidad a través del rectorado. Entonces ellos nos llaman, el arquitecto Sotanadal, que era rector en ese entonces, y nos dicen, pero ustedes pueden desarrollar esta tecnología a nivel comercial. Porque está bonito, ya ganaron el premio, ya tengo ahí el cartoncito, diploma, etc. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con eso? Hay que sacarle provecho. Entonces ustedes pueden hacer empresa, pueden vender. Y algunos docentes también nos decían lo mismo. Entonces mis amigos, que eran los primeros promotores, dicen, hay que hacer empresa y nos dedicamos a esto y no vamos a trabajar en ningún lado. Y bueno, yo sí quería trabajar en otro lado, porque ya tenía incluso la práctica asegurada. Y me llaman Walter, ¿sabes qué? Necesitamos que nos apoyes porque vamos a hacer empresa. Pero ustedes son los genios, yo nomás estoy de ayudante, ¿no? Porque eso era yo. Mi amigo, el que hizo el desarrollo primer puesto en ingeniería electrónica, en promedio ponderado final, o sea, en la carrera. El otro era tercer puesto y había otro amigo más que se juntó, que le hacía un quinto puesto. O sea, las mentes brillantes de la facultad electrónica y yo no llegaba al tercio todavía. Entonces, ¿para qué me llaman? Bueno, necesitamos que tú nos ayudes porque tú eres el que promueve, el que gestiona, porque tú eres el que habla, el que visita y tú eres el que organiza. Me coaccionaron. Entonces, bueno, dije, bueno, a la práctica que yo tenía en una empresa muy importante, dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir porque tengo otro proyecto acá. Y además el rector me había dicho personalmente, sí, hagan esto. Entonces, bueno, así nace la idea. Vamos a hacer empresa, 93, 94, formamos una empresa. Decidimos hacer esas tarjetas electrónicas a nivel comercial, con caotil, soldando las placas con caotil, haciendo el software por nuestra cuenta y llegamos incluso a hacer presentaciones en televisión. Nos vendimos algo de 10 tarjetas porque nos compraron de unas empresas que hacían estudios electromecánicos, nos compraron el laboratorio de física en la Universidad de San Marcos y, bueno, algunos clientes más. Pero el tema es que el trabajo era muy tedioso, demoraba mucho y empiezan a salir las tarjetas industrializadas de National Instruments, hechos en Estados Unidos, hechos en China, y empiezan a llegar acá. En esa época no existían los sistemas de adquisición de datos que actualmente existen para el sistema de automatización. Entonces, competir con eso, nosotros con caotil, era imposible. Terminó la idea, la ilusión, terminó ahí porque no teníamos nada que hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos hecho el grupo, hay que hacer algo, software. Eso es lo que más o menos sabíamos hacer porque la electrónica sin el software no funciona. ¿Hardware qué hagas? Si no tienes software, esa cosa que ustedes usan, este juguete, si no tienes software no sirve para nada. Eso es lo que pasa. Empresas que hacían servicios eléctricos para Eterenza, para Electronorte, algunos consultorios nos llamaron. Y entonces empezamos a hacer software para el sector eléctrico. Año 98, llega el fenómeno del niño, más o menos como el que pasó el año pasado. Lluvias en el norte, inundaciones, sequía en el sur y todos los proyectos a nivel nacional se paralizaron. También hacíamos servicios nosotros, entonces todos nuestros contratos, nuestros servicios se paralizaron, no teníamos nada que hacer. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? Ah, estamos haciendo esto manualmente, hagamos ese software para nosotros, ya no para los demás. Hagamos un software para nosotros y vendamos. Como no hay nada que hacer, hay que programar. Ya programemos. No éramos casados, éramos solteros. Entonces no teníamos que gastar mucho. Cuando no había plata íbamos a la casa de la mamá a comer. Cuando empezamos la empresa, ojo que nosotros empezamos así como ustedes, así como estoy parado sin nada, porque venía a veces caminando a la universidad, no tenía plata, lógicamente. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedí a mi tío que me preste 500 soles. Y cada uno pidió a alguien que le preste algo. Eso fue nuestro capital, que lo perdimos. No, y todavía no le devuelvo los 500 soles a mi tío. Entonces, 98, 99, teníamos un software funcionando. El DLTCAT que les comento, ya funcionaba más o menos. Pero era mucho más simple que lo que les estoy comentando ahora. Cuando salimos al mercado a ofrecer el Puno Vendes, estás perdiendo tiempo. Entonces, la empresa funciona si es que se vende el producto o el servicio que tú haces. Entonces, salimos, ofrecemos a las empresas y nadie nos quería comprar porque nadie creía en nosotros. No, pero, ¿cómo sé que el cálculo está bien? De repente el resultado está mal, de repente la ecuación lo han resuelto mal. No, pero yo tengo un cálculo que resuelve mejor eso. No, pero hay un software en Estados Unidos que hace eso. Y bueno, entonces, ese es el primer obstáculo que uno tiene que vencer cuando tú crees que algo que has hecho está bien. Nos compraron de tanta insistencia una empresa, ETC, que ahora ya no existe. Y no por problemas nuestros, sino por otros problemas, ¿no es cierto? Entonces, nos compraron, y te decían, y mis amigos dijeron, oye, estamos acá dos años. Bueno, dos años no, porque venimos del año 94, ya estamos seis años, no hemos hecho nada, estamos misios. Y uno de mis amigos ya se había casado. Yo tengo a mi esposa, yo voy a tener un hijito, tengo que mantener, así que tengo que ver mi futuro. Bueno, yo mejor me voy. Y el otro amigo dijo, sí, yo también me voy. Y al final se fueron todos. Y me dijeron, ¿sabes qué? Para que no haya resentimientos, todos nos vamos y tú también te vas. Y yo, ¿y por qué me voy a ir yo? Bueno, o sea, ellos me llamaron y me querían sacar también ellos, ¿no? Entonces dije, pero ¿por qué me voy a ir yo? No, es que para que no haya resentimientos. Bueno, cuando uno asume un compromiso, tienes que resolverlo, si no, no es compromiso. Eso es una de las cosas que yo tenía firme. Si yo me comprometí con ustedes, desarrollamos este software, tenemos algunos usuarios que ya están usando, ellos necesitan un servicio, no les puedo dejar el aire y no lo puedo dejar todo esto como está. Entonces yo me quedo, si ustedes quieren retirarse, perfecto. Bueno, y así pasó, me quedé solo, el año 2000 se fundaba Aves Ingenieros porque la empresa anterior se cerró porque quebramos. Y el año 2000 que empezamos nuevamente con este producto, tratando de vender, sale el tema de la piratería. Se copiaron por ahí el software, se copiaron uno, se copió el otro, entonces todo el mundo usaba el software. Ahí sí estaba bueno el software, ahí sí funcionaba bien. Y bueno, ¿qué hacemos? Igual, nosotros digo, bueno, está bien, ya se copiaron. No les puedes decir que no se copien, ya se copiaron. Si te pones a pelear con todo el mundo bajo las circunstancias en que te encuentras, seguramente no vas a resolver nada. Entonces hay que desarrollar una herramienta mejorada. Todo eso significa inversión. Porque no puedes estar sentado cinco años sin ingresos. Entonces hacíamos servicios, yo me fui a hacer trabajos en otras empresas, pero no dejamos la empresa. Hacía servicios, lo que me pagaban, no me pagaban a mí como Walter Sánchez, sino me pagaban a nombre de ABS. Y servía para seguir financiando los trabajos que hacíamos. Y así fue como empezamos a hacer una nueva versión, 2004, 2006, 2010. El año pasado ganamos un premio, un premio AEP 2004. Y así seguimos desarrollando, haciendo nuevas innovaciones, nuevas mejoras y el mercado se abrió poco a poco. Ya nos compraban, ya creían, como habían visto el programa en otros sitios, que alguien usaba, ah, ya, yo quiero esa versión nueva. Y así sucesivamente. El año 2009 hicimos la primera presentación en México, en el Congreso Panamericano, que ya les comenté. El año 2010 lanzamos la versión 2010 del DLTCAT y otra vez se piratearon. La versión 2010. Yo recuerdo el año 2004, volví aquí a la universidad, porque como trabajábamos en el sector eléctrico, yo era electrónico y tenía que firmar los planos y nadie aceptaba mi firma. Si usted es electrónico, no va a ser un proyecto eléctrico, pero si estoy metido ahí. No, pero igual, no, no es así. Entonces volví a la universidad porque necesitaba la segunda carrera para sustentar los trabajos que veníamos haciendo. El año 2004, volvimos aquí a la universidad, terminé en el 2007. Entonces, en el año 2010 lanzamos la siguiente versión, ya con el sustento, con todo eso, y se piratean nuevamente. Entonces, ¿qué hacer? El mismo problema. En esa época ya el Internet existía, porque anteriormente no había. Bueno, había, pero era más escaso. Cuando salimos de la universidad, yo para comunicarme con alguien de Estados Unidos, tenía que conectarme con un modem a una hora adecuada. Entonces, a través del Internet se difunde el software por todo lado. Y me acuerdo que en los trabajos que hacía en campo conocí a algunos amigos, y cuando veo en el Internet ellos estaban vendiendo mi software a 100 soles, 50 soles. Y cuando yo venía a la universidad, aquí al frente, y decía, ¿tienen del Internet? Sí, tenemos la última versión. Parece broma, ¿verdad? Pero eso puede pasar, puede pasarles a ustedes, nos ha pasado a nosotros, a cualquiera le va a pasar. Hacen ustedes algo y no necesariamente, pues el provecho va a venir a ustedes 100%. Siempre va a haber problemas de que alguien se puede apropiar de lo que ustedes han desarrollado. Y bueno, me acuerdo de una anécdota, me fui a, estuve haciendo un trabajo en Piura, en Bagua, vine a Piura, porque me habían contratado para hacer una consultoría. Llego a la oficina de una empresa que me había llamado, en la tarde más o menos esta hora, y me encuentro con un amigo, ingresado de la uni, que también llega a esa hora. Y me dice, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Te he visto en la una? Ah, sí, yo también te he visto, porque las caras se conocen, ¿no es cierto? Entonces, sí, ah, ya, ¿qué estás haciendo? Me dice, ah, le digo, voy a hacer un proyecto porque me han llamado aquí. Ah, yo también hago proyectos, yo hago proyectos de líneas. Y cálculos de líneas y todo eso yo hago porque soy especialista, y utilizo un software que nadie lo tiene. Yo nomás lo tengo el software y es excelente, y todos me contratan por eso. Así le digo, sí, ¿cómo se llama ese software? Por favor, ¿cómo se llama? Ah, DLTK. Ah, le digo, yo lo he hecho. Y dice, ah, no, no, este, no, no, no lo tengo, por si acaso, ahí alguien me presta, ¿no? Entonces, son anécdotas que uno tiene que enfrentar incluso en la realidad, o sea, con tu mismo producto, con tu propio desarrollo, te hacen competencia en tu propio trabajo. Entonces, les comento esto porque en algún momento puede pasar, va a pasar, hay dificultades. No se presentan esos casos. Es así que, bueno, hay que asumir ese tema. El año 2010 se piratean, entonces sacamos la versión 2014, la 2010, la descontinuamos, porque todavía no habíamos publicado el software y estaba pirateado, lo descontinuamos. Sacamos 2014 y ahora la 2000, no, 2012, 2014 y ahora la 2018. Hace dos semanas yo estuve haciendo un curso en Arequipa y entonces algún de los participantes me decía, ingeniero, mire, yo necesito grabar el ejemplo que me está dando en la versión 2010. Dice, pues el software que tienen acá no está grabando en la versión 2010. Algo, es que no graba porque la versión 2010 fue descontinuada. ¿Por qué? Porque la mayoría ahora usa esa versión pirateada, los que no pueden comprar. Eso hace también a través de internet que se conozca en el mundo. Yo hice la conferencia hace tres años en Guayaquil, una conferencia sobre líneas de transmisión. Entonces un ingeniero me dice, este ingeniero, yo he visto en Brasil un amigo que fui, así le digo, a ver, a ver, y saca su información, a DLTK, así estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha difundido por ese tema. Entonces, cuando tiene una dificultad, me dice, si no puedes contra el enemigo, únete y sacale ventaja. Eso es lo que procuramos hacer permanentemente. Porque no me voy a pedir que me devuelvan la copia a todo el mundo que tiene pirateado. Eso no lo voy a lograr. Lo que sí puedo hacer es, como ya muchos conocen, esos son los potenciales clientes de la versión nueva, de las mejoras, de nuevas herramientas. Eso se llama innovación. Uno va cambiando, va mejorando, va sacando algo mejor que el anterior y ese que tiene el anterior va a querer ese nuevo. Ustedes compraban el carro mecánico, ahora quieren automático, después quieren con aire acondicionado, quieren cuatro parlantes. Eso se llama innovación. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar cuando desarrollamos empresa, cuando desarrollamos tecnología. Buscar siempre ir mejorando, ir cambiando, desarrollando nuevas alternativas. Eso es lo que les va a dar a ustedes la ventaja de aprovechar la circunstancia y los arreveses que se les van a producir de todas maneras en la vida, en el desarrollo de sus proyectos. Bueno, ya les dije que soy quechua hablante. No sé si alguien, me gustaría, si alguien quiere consultar, preguntar, háganlo con confianza. Yo estuve en Ginebra el 15 de abril recibiendo la permisión que nos dieron. De ahí me fui a desarrollar servicios y software especializado peruanos para el mercado brasilero. Hay un grupo de empresas peruanas que están participando ahí. Si cuando ustedes desarrollen alguna innovación, esa innovación lo tienen que desarrollar para vender, van a tener que hacer empresa o asociarse con alguien. Y si tienen ese producto, tienen que llevar al mercado. Si es software, pues el Perú puede ser un buen mercado y si es un software especializado, tienen que salir mucho más allá porque el mercado peruano no es suficiente. El sector eléctrico, en el Perú habrán 40 empresas eléctricas. Habrán 100 consultores, más o menos 50 empresas constructoras y hay, no sé, otros cientos de ingenieros que te desarrollan. Ese es el cliente. Eso no puede ser suficiente. Entonces en Colombia habrán otros similares, en Chile otros similares y así sucesivamente. Ahora, si tienes un producto, pues con un producto tampoco vas a hacer mercado. Necesitas hacer productos asociados, herramientas complementarias. Entonces generar sobre la innovación otros desarrollos que te permitan crear y crecer con nuevos productos. Bien, todavía no voy a decir muchas gracias. Entonces, la empresa que les digo que está en Brasil está promovida por PROMPERÚ. ¿Cómo entramos nosotros a PROMPERÚ? A raíz de un concurso que ganamos el año 2016 y nos dan el premio Perú Exporta Servicios por el desarrollo del DLT-CAD. Y nos invitan a participar en PROMPERÚ. Nosotros logramos hacer, presentarnos en una feria tecnológica en Perú hace cinco años. En esa feria se muestra el producto y uno, cuando muestra el producto, viene mucha gente, vienen personas del sector industrial, clientes, vienen funcionarios públicos. Y llegó el representante del ministro de Comercio Exterior. Y hizo su exposición y dijo, sí, nosotros apoyamos mucho los productos peruanos, apoyamos la exportación. Y lógicamente yo me acerqué y le dije, mire, tenemos este producto y necesitamos venderlo afuera. Ah, me dijo, ah, vente a mi oficina. Nos llamó al ministerio, hicimos un directorio, les explicamos y nos dijo allá, ándate a PROMPERÚ, ellos te van a atender. ¿Por qué les cuento esto? Por lo tanto, históricamente nosotros pensábamos que en PROMPERÚ solo promovía turismo y promovía gastronomía y exportación no tradicional. Pero, ¿a qué se debe eso? A la falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento es porque uno no está en ese medio. Si hubiera sabido eso antes, mucho antes estaría trabajando con ellos. Una de las cosas que a nosotros nos llevó a quebrar la primera empresa fue la falta de conocimiento. Cuando uno está en la UNI, hace mucha matemática, somos tromas en muchos casos, acá hay mentes brillantes por todo lado, pero la vida no es solo eso. Si uno tiene que salir al mercado, tiene que saber hablar, para que el otro te entienda. Eso significa redactar, significa hablar, significa escribir. Ustedes hacen empresa y al mes siguiente viene Zunati y ya les quiere confiscar todo, porque no han pagado impuestos. Si no tienen conocimiento del sistema tributario, van a tener problemas. Nos pasó eso. O sea, la falta de conocimiento nos lleva a muchas cosas. Cuando hicimos empresa, nos dijo, sí, saca tu RUC, tienes que declarar. Ah, ya, yo declaro, ¿para qué voy a contratar contadora encima que no tengo plata para pagarle? Entonces yo declaraba cuando más o menos llegaba a fin de mes, y cuando llega a fin de año, tenía multas por todos los meses por retraso de pagos. Cuando quebramos el año 2099, en la empresa anterior, teníamos una deuda de aproximadamente 100 mil soles con SUNAP, de los cuales casi el 80% eran multas y moras por pagos retrasados. Esas cosas a uno le pasan por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque uno cree que porque es ingeniero, porque estudia matemática, ya conocemos mucha física, ya sabemos todo. Tenemos capacidades en ciertas áreas, somos muy inteligentes en ciertos rubros, pero en la vida no basta todo eso. O sea, no basta solo eso. Entonces uno tiene que complementar con otras áreas, o asociarse con alguien que le complementen esos temas. Entonces si van a ser empresa, tienen que pensar qué les falta. Mis amigos, los que les digo, no podían escribir una carta. Por eso me llamaban a mí, sentación. No, eran genios, obviamente. Y son genios, son mis amigos. Yo me encuentro hasta ahora, nos reunimos, Navidad, Año Nuevo, nos reunimos de vez en cuando. Claro, ya no trabajamos juntos. Entonces, me llamaban por eso. ¿Por qué? Porque yo les podía redactar, yo podía hablar, yo podía explicarles, yo podía organizar, podía hacer un organigrama. ¿Y por qué hacía eso yo? Pues no sé, porque me nacía, o sea, podía hacerlo de alguna manera. También soy ingeniero, a veces leía. Y eso me daba seguramente esa ventaja. De hecho, hay gente que hace mucho mejor esas cosas que yo. ¿Cierto? Eso pasa. Entonces, uno no sabe todo. Puede ser bueno en algo, pero necesitamos otros complementos para poder hacer un trabajo conjunto. Eso se llama equipo de trabajo. Entonces, si yo soy bueno en algo, no me falta algo, alguien me tiene que complementar. Y formamos equipo. Y cada uno es importante. Yo no soy el único importante. Ese también es importante, el otro también, y todo es importante. Entonces, finalmente, vencemos todo eso en el tiempo y logramos vencer todas las dificultades y logramos la foto que ustedes han visto hace poco. Eso no viene gratis. Viene de todo eso que acabo de explicarles. Y no sale la foto. O sea, la foto no sale porque yo haya sido primer puesto en la uni solamente. Bueno, nunca he sido primer puesto en nada realmente. He sido bueno, tampoco he sido mal estudiante. Nunca me jalaron en la uni, excepto en el noveno ciclo, me jalaron porque entré al centro de estudiantes. Así como ustedes están organizando, me puse a organizar eventos. Más de tiempo y me jalaron dos cursos. Eso me costó quedarme un ciclo más en la uni. Pero eso es parte de la vida. Entonces, eso ayuda a otras actividades. Entonces, todo el tiempo que hemos invertido es saltar dificultades, innovar, cambiar el método actual, buscar otro camino, mejorar eso que tenemos y vamos avanzando, y vamos avanzando, y así llegamos al lugar donde estamos. Entonces, para triunfar, no solo necesitan ustedes ser inteligentes genios en la matemática. Si no tienen otras habilidades, búsquense a alguien que les complemente para que puedan llegar a ese lugar y hagan un trabajo en equipo. Entonces, la constancia es uno de los factores fundamentales para llegar al lugar donde queremos llegar. Lo que decía al principio, yo quiero llegar a esa montaña, pues voy a caminar, voy a pasar ríos, voy a pasar quebradas, me caeré, habrá fango, etc. Si yo no soy consciente de que sí tengo que llegar de todas maneras y no persisto en esa actividad, seguramente cuando vea algún problema y digo, bueno, eso está complicado, mejor me voy a otro lado. ¿No es cierto? Eso es el momento en que ustedes van a fracasar. Mientras no tomen esa decisión y tengan la mira hacia adelante, van a llegar a donde ustedes quieran llegar. Y cuando lleguen ahí, seguramente van a trazarse otra meta, otro objetivo. Eso es constancia. Señores, les deseo muchos éxitos en las actividades que están haciendo. Saludo a los alumnos que están desarrollando este evento que para mí es importante. Me hizo recordar lo que nosotros hacemos para ver si a ustedes se les es útil, porque entiendo que están entrando a este rubro. Innovación tecnológica, van a entrar a un concurso y seguramente muchos de ustedes van a ganar algún diploma, algún premio. Eso, si ustedes quieren continuar, no queda ahí. Tienen que buscar la forma de seguir desarrollando y llegar más allá. Y el compromiso que ustedes obtengan en ese momento, que no sea un compromiso de un día, de un mes, tiene que ser un compromiso de vida. Como el matrimonio. Ustedes se casan con alguien y tienen que estar conscientes de que le van a soportar toda la vida. No importa lo que pase después. Porque, pues claro, se casan porque se enamoraron, está bonito, pero después, cuando vienen las otras consecuencias, tienen que saber soportar y saber entender y ser consecuentes en su trabajo, en sus actividades. Lo mismo pasa en la empresa cuando no tiene objetivo. Yo quiero seguir aquí, entonces voy a tener problemas, me van a pedir multa, etcétera, 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 puede haber muchas cosas. Y si no soy consecuente, si no soy constante en lo que yo hago, seguramente en algún momento voy a quedar ahí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias.